Alguien sabe como rompo esta wea de acá, eh Ya, voy a asumir que esta wea es como una tienda y no voy a abrir ni una mierda, con No, muchas gracias, con Esta es la R ¡Marigón! ¡Marigón! ¡Marigón, con! Tu eri... eri un conchito... Ya pico, ya vamos, con Odd Musi... ¿Qué es esto?